y se queda ahí otra vez ya la esperaba Leonardo Eras de rebote y eso le permite también a Franco acelerar y llegar hasta la intermedia y no muy buena su técnica para barrerse pero alcanza a meter la mano va a ser todo para Sergio Mora así que con apenas dos imparables permitidos dejando uno a bordo y dos entradas un tercio las que tuvo Sergio Mora y es Adrián Ramírez el número 80 quien está en el centro del Diamante Ramírez con dos entradas lanzadas 3.72 de efectividad 12 imparables una base por bolas y 10 ponches y ahí el reporte de que Ken Wright parte del bullpen de algodoneros que había tenido buen trabajo en la serie frente a tomateros de Culiacán por un desgarre va a tener que abandonar a algodoneros ya en esta serie final así que pues ya Ken Wright de por sí no están todos sanos los lanzadores de wasabi bueno más problemas para la gente de Matías Carrillo así que pues si le faltaran problemas pero bueno ya Ramírez entonces fue un desgarre a la altura de las costillas por eso ya no pudo seguir lastima porque Ken Wright bien pudo haber participado en esta serie final pero una lesión que es muy molesto para los pitchers estar lastimados de las costillas es un desgarre pues se puede agravar más que bueno ya tenemos a Carlos Valencia en la caja de bateo a frente al derecho Adrián Ramírez que pasa su primer disparo fuera de la zona y ahí está Franco abriendo por la intermedia y viene Adrián con el lanzamiento por el centro y la manda en terreno de Faul Valencia ahí está Jesús López el vaquero Franco que ya demostró que tiene velocidad en las piernas por la intermedia Adrián Ramírez que ya había estado un buen rato dentro del bullpen decide Matías para traerlo y bueno ahí vemos ya ocho imparables los que tiene Jackis de Ciudad Obregón y los dos errores de Marshall McDougall que le han pesado al godonero batazo extendiendo todos los brazos del Chapis Valencia y manteniéndose con vida pero ya con dos strikes en su cuenta y si le habían hecho buen relevo a Matías sus pitchers frente a Tomateros de Culiacán al menos ayer y lo que llevamos de este segundo no han cumplido del todo cuando aquí el batazo del Capis Valencia que lleva tras ella yuranda el de Caster aquí vemos la manera en que se estaba torciendo el tobillo el Capis Valencia y según algunos instructores de bateo por eso no se debe de apoyar el talón primero al bajar el pie cuando se hace swing tiene que ser la punta para evitar precisamente esto porque puede venir una lesión en el tobillo la deja pasar el Capis cuenta en dos bolas con dos strikes y este sexto episodio que ya se ha alargado a comparación por ejemplo del cuarto en el que solamente fueron cuatro Jacks los que vinieron a batear el Capis a que este cañonazo corto hacia el jardín central viene por ahí el Mosca Redondo va a devolverla al cuadro mejor se la guarda y deja que entre tranquilo Iker Franco con la sexta carrera ya para Oviakis de Ciudad Obregón que sigue ganando y vuelve a tomar una carrera más de diferencia así que ya el Capis con su segunda producción en el partido y también la segunda carrera que viene en los Spikes el Vaquero Franco y ahí lo vemos era Vaquero corrido nunca se detiene Franco y estaba jugándole muy en lo profundo del jardín el Mosco y por eso ya no tuvo ninguna oportunidad de sacar en home mientras tanto viene Bárbaro Canizares ya de 2-1 en el juego pero con ese cuadrangular hacia el jardín derecho ya se trajo dos carreras cuando se estaba jugando la segunda entrada lanzamiento no le gusta Alan Payer principal Marco Luzanía y es la bola este es Carlos Valencia ya corriendo por la inicial vigilado muy de cerca por Llorendel de Caste y ahora si encuentra Zona Buena Ramírez para ponerle el segundo a Bárbaro Canizares el cubano esperando el siguiente lanzamiento piconazo bien Gabriel Gutiérrez bajando la mascota mostrando muy buena técnica Gabriel al jugar la posición más difícil dentro del béisbol pero vaya que que han salido de los diablos rojos del México varios jóvenes ya para jugar esta posición y que lo hacen bien pero está el detalle de que sus dos titulares tanto Miguel Ojeda como Jerónimo Gil pues prácticamente son inamovibles cuando aquí está abanicando Bárbaro Canizares y por la vía del ponche está cayendo el segundo tercio también de esta entrada y aquí lo vamos a ver la manera en que abanica esa recta a la altura de la cintura así que retirado Cañizares y aquí vamos a ver el lanzamiento por lanzamiento tres cuatro cinco bastaron para poderlo fuera de circulación y es turno para Daniel Fornes que también ya conectó cuadrangular hacia el jardín derecho al primer lanzamiento en el cierre del cuarto capítulo que iba a pasar ese disparo abajo y adentro y si en las tribunas veíamos a la gente haciendo el movimiento del Tomahawk que tan famoso fuera en los noventas bueno desde los noventas en aquellos playoff de los Bravos de Atlanta muchos aficionados a ese equipo por supuesto que lo recordamos cuando aquí abanica Daniel Fornes para ponerse en cuenta de dos strikes y aquí aguanta el VAT consultan con el umpire de la tercera base y es el segundo strike Rafael Calderón dice que no cruzó pero iba en zona buena así que todavía se mantiene Daniel Fornes el primer base en la caja de bateo una bola dos strikes la cuenta viene con el cañonazo la línea que se está quedando con ella Jurendel de Cácer así que está cayendo el tercio pero ya con esta carrera del vaquero franco los diakis están ganando después de seis completas seis carreras contra cuatro estoy cansada del internet chafa de siempre ustedes que ofrecen no anuncio la conexión más rápido yo ofrezco el internet más rápido a menor costo en diferentes opciones de paquetes presentamos nuestras nuevas velocidades mega red cinco megas turbo diez megas y nitro veinte megas todas con modem inalámbrico gratis el internet como nunca lo has vivido sí claro y tu mamá en pelotas tú y yo juntos en la nueva era digital ¿qué pasó mijito? yo quiero todo contigo él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte el megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales Jesús López el que viene a la caja de bateo ya para abrir el inning de la suerte la séptima entrada 6 a 4 la pizarra todavía en favor de los viajes de Ciudad Obregón que es un buen picheo del que tanto hemos hablado los está manteniendo a flote y también por supuesto el bateo en el momento adecuado buen disparo de Hugo Castellanos metiéndole el primer strike a Jesús López noveno en el orden y que tiene imparable en dos turnos además de carrera anotada Castellanos otra vez buscando la misma zona no la encuentra ahí veíamos a Eleno Quinn el coach de picheo de los yaquis de Ciudad Obregón que la verdad también ha hecho muy buena labor y por supuesto estoy completamente de acuerdo que tienen un bullpen joven fresco que no tiene problemas de lesiones y que los ha sacado de varios problemas mientras aquí conectando Jesús López su segundo imparable de la noche y va a venir ya Eddie Díaz a pedirle la pelota es todo entonces para Hugo Castellanos permitiendo apenas el sexto imparable para los algodoneros de Guasabi vamos a ver en un momento más quién es el que viene al relevo mientras aquí está la repetición buen batazo y es Víctor Díaz entonces el jardinero derecho que lo está tomando así que Eddie Díaz ya trayendo la grúa y es el número 51 Ángel Adrián Ramírez que ha lanzado por espacio de cuatro entradas 2.25 su porcentaje de carrera limpia es otro que está muy por debajo del 3 3 hits permitidos dos bases por bolas y solamente cuatro ponches en los números de Ángel Adrián Ramírez aquí está haciendo sus tiros de colocación y es que viene Eduardo Arredondo a la caja de bateo el Mosco entonces abrir por cuarta ocasión el line up del conjunto visitante el Mosco que lleva solamente un imparable en tres turnos batiendo para punto 200 con dos carreras empujadas zurdo contra zurdo entonces vamos a ver si le resulta a Eddie Díaz lanzamiento que queda ligeramente abajo y es la primera bola en la cuenta del jardinero central de algodoneros de Guasave Jesús López abriendo por la inicial todavía no hay out aquí puede ser una buena oportunidad para los algodoneros rola que se va de foul por el lado de la primera base López que rápido estaba ya sobre segunda y la van a jugar adentro ahí está Agustín Murillo esperando el posible toque Cabrera jugando en lo profundo la formación que coloca el vaquero Franco que pedía lanzamiento afuera viene completamente cruzado con la señal Ángel Adrián Ramírez se lo puso exactamente al lado contrario donde la estaba pidiendo Iker así que la cuenta se coloca en dos bolas con un strike listo el pitcher Ramírez vigilando a Jesús López viene con el lanzamiento le mete el chicotazo y ahí está el segundo strike en la cuenta del bateador abriendo Jesús López me parece que va a tener que ser más agresivo Matías Carrillo se quiere por lo menos empatar en el partido cuando aquí el lanzamiento quedó apenas fuera de la zona tres bolas con dos strikes de las pocas veces que se han ido al conteo máximo los bateadores de Wasabi y ahí parecía que alcanzaba a morder la zona buena pero el señor Marco Antonio Luzanías quien está como la máxima autoridad dentro del terreno de juego y aquí el roretazo que no puede cortar el primera base Daniel Fornés viene el imparable el tiro hacia tercera y va a llegar Jesús López así que llegando imparables y los dos hacia el mismo jardín hacia el derecho y aprovechando la velocidad de Jesús López con el segundo imparable de el Mosco Arredondo ya tampoco Carlos Valencia podía hacer mucho así que dejando que llegara hasta Víctor Díaz que la verdad metió un buen tiro hacia tercera pero también a pelota que pasó ahí atrás de Jesús López lo que le permitió llegar así debe de ser y el tiro un poco abierto pero de todas formas ya no iba a retirar a López así que tenemos ya dos a bordo el primer imparable que le están conectando a Ángel Adrián Ramírez y Leonardo Eras otro zurdo por eso se decidió Eddie Díaz a traer a Adrián Ramírez 90 pies de la registradora la posible quinta carrera para Algodoneros cuando aquí se cuadraba para tocar Leo Eras que no es precisamente su fuerte y ya le están marcando el primer strike Leo Eras que lleva solamente un hit en este encuentro y que lo quiso hacer doble y lo pusieron fuera abanica Leonardo Eras le pasan el segundo strike parece Ramírez que va a poder dominar a Leonardo Eras aripes pero el problema es que sería apenas el primer out y hay dos corredores a bordo y que los dos vaya que son rápidos avanzamiento que le queda alto a Ramírez y es la primera bola en la cuenta Adrián Ramírez ya poniéndose de acuerdo con el vaquero Franco prepara el siguiente disparo y se va a terreno de faule ese batazo la gente que vino desde Guasave también haciéndolo suyo apoyando desde las tribunas a los algodoneros que no quieren regresar a casa con desventaja de dos aunque así llegaron al Francisco Carranza Limón cuando estaban enfrentándose en la semifinal a los tomateros de Culiacán la línea que saca Leonardo se queda en el guante de Adrián Ramírez y con gran jugada toman despegado de la base a Eduardo Arredondo así que ya matando a dos que reflejo de Ángel Adrián Ramírez y de esta forma cumple con su labor se enfrenta a dos zurdos y logra retirar la entrada así que poco a poco saliendo los yaquis y aquí está ya iba a medio camino ya nada que hacer el bosco arredondo pero sigue Jesús López por tercera y aquí la tribuna recibiendo de esta forma a Ángel Adrián Ramírez que cumplió con su trabajo y viene ya el nuevo pitcher y vamos a ver quién es al que manda Eddie Díaz el quinto pitcher y es Héctor el Choco Navarro quien viene a la caja de bateo que tiene tres entradas lanzadas doce de efectividad pero como relevo intermedio puede sacar del problema solamente un tercio el que le falta a IAquis para tratar de retirar al último y dejar colgado uno más en las almohadillas para algodoneros que en total han sido cuatro así que ya Eddie Díaz con su quinto pitcher en este segundo de la serie y desde el estadio Tomás Oroz Gaitán el segundo de la serie completamente en vivo y en directo cuando viene José Manuel Rodríguez que está de 3-1 en el encuentro y bueno mañana no habrá actividad viajan a Guasave para jugar en el Carranza Limón el lunes martes y miércoles en caso de ser necesario así que el Choco Navarro ya con su primer lanzamiento y bueno sería a las 17 30 a las 19 30 horas hora del Pacífico por supuesto esos tres encuentros para definir cuál de estos dos equipos le estará estrenando el trofeo y viene el batazo hacia el jardín derecho y qué jugada acaba de hacer Víctor Díaz después de que ayer con doble error de él anotaron los algodoneros aquí les pone el alto 6 a 4 después de 6 entradas y media nos vamos con esta repetición Patriotas potros potros jets todos buscan llegar al supertazón 45 y con megacable podrás verlos jugar durante toda la temporada regular y los playoffs a través de tus canales ESPN ESPN2 NFL Network y Fox Sports este año la NFL está impresionante disfrútala en tu televisión recuerda los mejores eventos deportivos están en megacable él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales ya se durmió américa ya se durmió américa entonces si es ella la que se ha arrancado hola 6 a 4 se mantiene la pizarra llegamos al cierre de la séptima entrada con Ebert Cabrera que viene por cuarta vez a abrir el orden al VAT de los Yaquis de Ciudad Obregón dirigidos por Eddie Díaz y que manera de cerrar ese tercio cuando aquí Ebert Cabrera saca rola difícil hacia las paradas cortas llega quieto imprimiéndole velocidad sorprendiendo completamente a Jesús López así que otra gran jugada a la ofensiva por parte de los Yaquis y bueno Chacho también marcando el safe y vaya que tiene buen brazo y aún así no pudo sacar Jesús López con otro imparable y es la primera vez en la noche que se envasa Ebert Cabrera ahí viene Eliana Herrera ahora con su cuarto turno al VAT se lleva ya un imparable y que también se envasó una vez con error el segundo que cometió Marshall McDougall de este encuentro se cuadraba para tocar Ebert Cabrera simplemente dejando pasar ese disparo de Adrián Ramírez y a McDougall por supuesto colocándose en la grama interna esperando el posible toque viene viene la revirada hacia la inicial y es que Cabrera es veloz y va a tratar de mantenerlo lo más pegado posible ha encostado a Adrián Ramírez ya en su segunda entrada de labor el toque que se va de faula hacia atrás para el strike en la cuenta del jardinero central que además ya tiene un robo y eso fue en la primera entrada después de su imparable y de hecho son dos así llegó hasta la tercera colchoneta en ese mismo primer capítulo Adrián Ramírez con el tiro hacia la inicial otra vez alcanza a regresar Evers Cabrera bueno algo que pocas veces se da en el béisbol por Jackis el que entró a cerrar la séptima fue Ángel Adrián Ramírez y quien se mantiene en el centro del diamante es Adrián Ramírez por algodoneros de wasabi sigue mostrando algunos problemas para encontrar la zona de strike y ahí está Jurendel esperando lanzamiento regresa Evers Cabrera aquí está Ramírez que entró a lanzar dos tercios de la entrada anterior buscando completar su primera y aquí el toque de Cabrera la indicación de Gabriel Gutiérrez que tire hacia la inicial y por la ruta 13 en toque de sacrificio avanza Evers Cabrera funciona el toque es el mismo pitcher Adrián Ramírez que en la toma tira a la inicial con muchísimo tiempo pero ya demasiado tarde Evers Cabrera ya corriendo por la intermedia y viene Agustín Murillo que no ha podido dar un buen batazo en esta noche se envasó con el primer error de Marshall McDougall allá en el tercer episodio vigilando Ramírez a Cabrera lanzamiento de la recta hacia la esquina 88 millas y es el primer strike que marca Marco Luzanía así que apenas tres pitchers los que ha utilizado Matías y que ayer fueron seis en total cinco de ellos de relevo después de que Francisco Córdoba saliera a las dos entradas y dos tercios de labor aquí vamos a ver la jugada ya nunca iban a poder sacar a Cabrera así que con solamente un out corredor en la intermedia cuenta ahora de cero bolas con dos strikes Agustín Murillo de los cañoneros que se ha visto un poco apagado en esta en los últimos partidos pero que también lució frente a cañeros de los mochis su último cuadrangular fue el catorce de enero frente precisamente a los cañeros de los mochis allá en el Emilio Ibarra Almada batazo que se va en terreno de faul parece que había espacio ya nada más la ve caer Gabriel Gutiérrez aquí tenemos al mosco arredondo allá en el jardín central ahí están los Tomahawk otra vez en las tribunas del Tomás Soros de Aitana apoyando a los Jackies se está marcando el umpire avanza hacia la tercera almohadilla Eber Cabrera y aquí vamos a ver la repetición del batazo y otra vez hacia las paradas cortas y volvió a apretar el paso ahora Agustín Murillo y así como se envasó Eber Cabrera tenemos ya corredores en las esquinas al bote difícil ya matiéndose hacia terrenos de Marshall McDougall la levanta Jesús López y viene un imparable más ya el décimo para los Jackies cuando había reunión en el centro del diamante con el coach de Pichot de estos algodoneros de Guasave con solamente uno afuera viene Víctor Díaz el cuarto bat aquí lo vemos en otra toma dudó también Jesús López decidirá a tercera y en ese instante llega a Agustín Murillo y aquí está Víctor Díaz dicen que el que luce con el guante luce con el bat él fue el que consiguió el último tercio en la alta de esta séptima y viene con este cañonazo que corta Marshall McDougall viene a segunda una viene el tiro hacia la inicial demasiado alto así que solamente por la ruta 54 tenemos uno fuera y vamos a ver que le van a dar por lo pronto Evert Cabrera se trae una carrera más ya es la séptima en la cuenta pero qué jugada de Marshall McDougall y ante la barrida de Agustín Murillo rompiendo el doble play le funciona y otra vez le echaron a McDougall a Yurendel que de por sí es alto Yurendel de Cácer con ese salto ni así pudo quedarse tampoco así fue la jugada del primer error de Marshall McDougall así que impulsando Víctor Díaz para él la segunda carrera en esta noche viene ya Matías con la droga va a traer a un nuevo lanzador vamos a ver a quién es me parece que es Nick Pierre pero ahora sí el que va a enfrentar a Douglas Clark zurdo contra zurdo el movimiento natural así que efectivamente es Nick Birbroth un cambio más que está realizando Matías y aquí lo tenemos sus números 5 entradas 2 tercios no ganados no perdidos 1.59 su efectividad ya lo trae Matías para tratar de evitar más daño y que zurdo de gran velocidad en sus lanzamientos ya con dos fuera tratando de cerrar y aquí vamos a ver otra vez la jugada de Maldugal y apenas la alcanzó a rozar nada más Hermanny Rodríguez así que ya 11 imparables los que tienen los yaquis en el encuentro vamos a ver si Birbroth puede cerrar ya definitivamente y apagar la rebelión que intenta Jackis otra vez con corredor en segunda Víctor Díaz que avanzó después de ese tiro la recta de Nick Birbroth no le gusta y haciéndole la señal al umpire y va a tener que calmarse Nick Birbroth porque barco Luzanía es de los que no se les puede ni voltear a ver después de que señalan y en cuenta de tres y nada lanzamiento que le quedó alto y adentro a Birbroth que Birbroth en alguna ocasión perteneciera a los Diamantes de Arizona y le regala el pasaporte así que Birbroth entra mal y con la brícula confundida cuatro lanzamientos regalando la base por bolas y es la primera en toda la noche que reciben los y estos son los primeros bateadores en cuanto a porcentaje Jerónimo Gil quedó arriba con puntos 500 el Chato Básquez con 410 el Vaquero Franco con 379 Luis Alfonso García con 368 y Saúl Soto con 355 de los cuales solamente el Vaquero Franco se mantiene con vida en este en esta temporada anda ahí reunión en el centro del diamante con el coach de picheo Nick Birbroth que bueno no le gustó la marcación también el coach y raro pero ahora fue el umpire de la segunda base Jaime Gutiérrez para evitar que hubiera discusión ahí con Nick Birbroth que no le gustó la marcación pero bueno ya con dos a bordo viene Iker Franco que tiene dos dobles en tres turnos en esta noche batiendo para 406 viendo pasar la recta veloz y es el primer strike en la cuenta de Iker Franco viene el batazo que se va en terreno de foul y en cuenta de cero y dos Iker Franco que lleva dos carreras anotadas dos de las siete ya que tiene Jackis bien bajando el cuerpo Gabriel Gutiérrez para quedarse con ese lanzamiento descontrolado y evitar el posible avance de Víctor Díaz y viene nada más haciendo contacto que jugada de Jesús López pero no puede sacar ya en segunda ni en tercera y llega barrido Víctor Díaz así que Iker Franco se está envasando llega con la casa llena un inmejorable oportunidad aquí vamos a ver que jugada acaba de hacer López ya no alcanza a sacar y cuando trata de hacer el out en tercera alcanza a regresar así que se mantiene Víctor Díaz por la tercera almohadilla pero esta jugada es de lo mejor que hemos visto en los dos juegos así que ya en la bola ocupada para Iker Franco sigue latente la posibilidad con dos outs y viene Alan Guerrero al centro del diamante y ahí va Matías hacia afuera y con todo lo que ha sucedido en esta entrada ya con una carrera y con la casa llena no han podido sacarle a los yaquis del cuadro así que Alan Guerrero con siete entradas y un tercio lanzadas un ganado cuatro kits permitidos seis chocolates y solamente una base por bolas Alan Guerrero que ha madurado tremendamente en esta temporada todavía en el verano cometiendo algunos errores con broncos de Reynosa que le costaron partidos pero no pudieron ya hacerle daño y vaya que le costó algunos juegos a los broncos pero ya con más experiencia Alan Guerrero y con Matías Carrillo en la dirección vaya que se ha notado la mejor y ahí viene ya el séptimo en el orden Carlos Valencia a la caja de bateo Valencia que conectó ya par de imparables que ha sido encargado en esta la segunda ocasión de darle la bienvenida al nuevo pitcher de los algodoneros de Guasave y se puede acrecentar la diferencia aunque hay dos fuera tenemos la casa repleta de Jacky's recta veloz de Alan Guerrero que se le queda afuera una bola sin strike buscando la esquina ahora si encuentra y se pone en una y una la cuenta y aquí está Víctor Díaz por tercera Franco en segunda y Douglas Clark por la segunda colchoneta batazo elevado el Capis Valencia parece que está dominado baja por ella Marcel McDougall y McDougall alcanza a cerrar el guante así que cuando elevado hacia el tercera base se queda la casa llena siete completas siete a cuatro ganan los de aquí Patriotas Potros Jets todos buscan llegar al Super Tazón 45 y con Megacable podrás verlos jugar durante toda la temporada regular y los playoffs a través de tus canales ESPN ESPN2 NFL Network y Fox Sports este año la NFL está impresionante disfrútala en tu televisión recuerda los mejores eventos deportivos están en Megacable él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un after shape y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo beneficio Megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un after shape y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes Megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un after shape y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que beneficio Megacable publicidad tu marca en los mejores canales estamos de vuelta desde la casa de los yaquiles en ciudad Obregón Sonora el estadio Tomás Oroz Gaitán que después de siete entradas completas se mantienen adelante en la pizarra ya tenemos cambio de pitcher es Mario Mendoza el que viene al centro del diamante el encargado de recibirlo será Marshall McDougall que regaló una gran jugada en la parte baja de la sexta la séptima y aquí Mario Mendoza con cinco entradas un tercio un ganado sin perdido cuatro imparables solamente los que le han podido conectar y abre la cuenta con una strike frente a Marshall McDougall que ha de dos nada lanzamiento de Mario hacia la esquina de afuera pero ligeramente bajo y lo tenemos ya en cuenta de una bola con una strike Mario se le queda abajo otra vez el lanzamiento buscando la parte interna de la zona de strike aquí está Marco y Salonzo Mendoza y aquí tenemos una entrevista con él el batazo elevado hacia el jardín izquierdo va tras ella el parador en corte y tenemos ya el primer auto el que viene al bat ahora y el primer disparo se va dominado por la ruta 43 tenemos dominado a Jafet Amador así que rápido se están yendo en esta entrada los algodoneros y ahí Luis Alonso Mendoza que ayer la verdad brilló en su labor ganándole el duelo de picheo a Francisco Córdoba y viene Jurendel de Cáster que está 3-1 pero con ese cuadrangular de dos carreras acercó a los algodoneros sin embargo vino la ofensiva de los yaquis y ya poniendo tres carreras de por medio y Mario abriéndole la cuenta a Jurendel con una strike y después este lanzamiento abajo y afuera aquí está Mario Mendoza el preparador de los yaquis roletazo de Jurendel hacia las paradas cortas levanta viene Cabrera viene con el tiro picado pero ahí está Daniel Fornés y por la ruta 63 en 1-2 y 3 en fila se dan los algodoneros 7 y media sigue ganando ya aquí 7 por 4 en fila 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 estoy cansada del internet chafa de siempre ustedes que ofrecen yo anuncio la conexión más rápido yo ofrezco el internet más rápido a menor coste en diferentes opciones de paquetes presentamos nuestras nuevas velocidades mega red 5 megas turbo 10 megas y nitro 20 megas todas con modem inalámbrico gratis el internet como nunca lo has vivido si claro y tu mamá en pelotas tu y yo juntos en la nueva era digital que paso mijito yo quiero todo contigo el necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa el un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales de regreso con bárbaro canizares al bat en la parte baja ya de la octava entrada manteniendo la ventaja de tres carreras los GX de Ciudad Obregón y también poniéndose adelante en la serie aunque todavía le queda tiempo y se mantiene en el centro del diamante Alan Guerrero que entró para cerrar la séptima y aquí poniéndose en cuenta de una bola con un strike para el cubano jardinero de los yaquis pero esta noche jugando como bateador designado lanzamiento de Guerrero que se le queda demasiado adentro para poner la cuenta en dos bolas con solamente un strike disparo ahora demasiado metido por Alan Guerrero tres bolas con un strike y sigue la actividad en el bullpen de los yaquis seguramente ya poniendo el brazo en condiciones Luis Ignacio Ayala rola hacia las paradas cortas de un bote aguante volteado está tomando Jesús López y por la vía seis tres está siendo retirado Bárbaro Canizares esta noche solamente de cuatro uno y aquí vemos algunas acciones de lo que ha sido este encuentro los errores del McDougal esta gran jugada de McDougal tiro demasiado alto por parte del Manny para llenar la casa y la casa llena que dejó Jackis en el cierre de la séptima con solamente una carrera que lograron en los spikes de Everett Cabrera y aquí está Daniel Fornés que lleva solamente un cuadrangular en tres turnos vuelo a cerca solitario allá en el cuarto episodio Abanica Fornés se coloca en cuenta de cero y dos Alan Guerrero de pronto batalla para encontrar las esquinas pero se han ido engañados varios bateadores Jackis ahí venía veíamos a Matías haciendo algunas anotaciones Daniel Fornés esperando siguiente lanzamiento Abanica y se va por la vía del Ponche así que el segundo chocolate que está probando en la noche el primer avance ya aquí y cumpliendo Alan Guerrero con su relevo logrando apenas su primer Ponche y aquí vemos el ambiente en las tribunas gente que vino desde Guasave que no queda tan lejos para apoyar en esta serie final a sus algodoneros la mayoría con los jerseys de Jackis que aquí sacan otro imparable entre jardín izquierdo y central viene dando la vuelta a ver Cabrera va a llegar a segunda vamos a ver si logra llegar a tercera viene el tiro y llega quieto Cabrera con este gran batazo hacia el jardín izquierdo que toma Leonardo Heras así que con el segundo imparable de la noche para él décimo tercero en total y vamos a ver la repetición vale la pena verla de nuevo jamás dejó de acelerar Ebert Cabrera el batazo bien colocado allá entre izquierdo y central que son dos de los jardineros más rápidos de la liga es me parece que el Mosco el que llega deslizándose y la toma primero y aquí está el recorrido de Cabrera así efectivamente fue quita el ocho entonces pero Cabrera llega de cabeza se despega McDougall para recibir el tiro y eso le abre la puerta con el tiro de relevo que estaba haciendo el Manny Rodríguez cuando aquí Eliane Herrera abanicando el primer strike Guerrera ya conectó también imparable y aquí viene con el toque por el lado de la tercera base se arrepiente de llegar Cabrera hacia el Holmes se detiene a medio camino y por la ruta 53 están retirando el tercer out así que ocho completas se han jugado en el Tomás Oros Gaitán siguen ganando los Jackies siete carreras por cuatro Patriotas Potros Jets todos buscan llegar al Supertazón cuarenta y cinco y con Megacable podrás verlos jugar durante toda la temporada regular y los playoffs a través de tus canales ESPN ESPN2 NFL Network y Fox Sports este año la NFL está impresionante disfrútala en tu televisión recuerda los mejores eventos deportivos están en Megacable él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en Megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio Megacable publicidad tu marca en los mejores canales de regreso ya desde el Tomás Oros Gaitán en el segundo juego de la serie final y viene Luis Ignacio Ayala al centro del diamante a hacerse cargo de los últimos tres outs a tratar de retirar la última oportunidad a la ofensiva de los algodoneros de Guasave Luis Ignacio Ayala a cerrar un partido más por parte de la tribu y aquí y aquí viene Mario Valenzuela está de tres nada y que comió chocolate en su primera aparición en el plato así que el Chicote Ayala el encargado de venir a cerrar con llave y candados viene Luis Ignacio con su primer disparo le queda ligeramente abajo y es la primera bola en la cuenta del bateador séptimo octavo y noveno los que vienen a batear por parte de algodoneros de Guasave la recta que encuentra Luis Ignacio la esquina de afuera 90 millas para colocar el primer strike en la cuenta de Valenzuela viene con el lanzamiento el batazo que sale directamente de Morte Bravo que está tomando el Chapis Valencia tira la inicial y por la vía 43 está cayendo el auto número 25 aquí vemos ese batazo que se robó el musco redondo que parecía por lo menos iba a pegar contra la barda aquí cuando toman a Eliana Herrera de regreso hacia la segunda base la línea que de huella Jesús López la defensiva de Yakis luciéndose y por supuesto Ebert Cabrera también a la defensiva en el Luis Ignacio y coloca el primer strike en la cuenta de Gabriel Gutiérrez número 70 receptor octavo en el orden por la novena visitante y le pasan el segundo y aquí con la que cerramos la parte alta de la séptima entrada gran lanza de Víctor Díaz el dominicano allá en el jardín derecho y aquí le bastaron tres disparos nada más gracias por su preferencia siga participando por la vía del point que tenemos dos fuera y cayó la número 26 repetición de los dos lanzamientos anteriores y nada más le faltó aplaudir a Gabriel Gutiérrez que no le gustó la marcación pero ya lo había sentenciado Marco Antonio Luzanía así que viene a pararse al cajón de bateo Jesús López que lleva dos imparables en tres turnos y que es de los que más se le han complicado al picheo de Yaquis por lo menos en este partido abanica el primero ayer López que conectó un imparable también en cuatro turnos y es el Chipper Méndez entonces ya lo están trayendo como emergente viene el Chipper la deja pasar apenas adentro el Chipper que ayer abrió el juego como bateador designado quinto en el orden y que se fue en blanco en tres turnos el cañonazo elevado en terreno de foul hacia las gradas del jardín derecho y Luis Ignacio el chicote colocándose arriba en la cuenta con una bola y dos strikes a un strike de tomar la ventaja de dos juegos a cero en casa los Yaquis de Ciudad Obregón y las banderas también de República Dominicana apoyando a Víctor Díaz lanzamiento de Luis Ignacio queda poquito abierta nada más poniéndose en cuenta pareja dos bolas dos strikes dos outs en el Luis Ignacio abanica ahí se pointe el keeper Méndez y cayó el out número 27 otra vez Luis Ignacio allá la logra retirar en orden así que termina ya el segundo juego de la serie y los Yaquis de Ciudad Obregón tomando la ventaja de dos juegos contra cero y el próximo martes a visitar la casa de los algodoneros de Guasave la pizarra final cuatro carreras para algodoneros siete imparables tres errores y los Yaquis siete carreras trece picks sin error pausa regresamos estoy cansada del internet chafa de siempre ustedes que ofrecen lo anuncio la conexión más rápido yo ofrezco el internet más rápido a menor costo en diferentes opciones de paquetes presentamos nuestras nuevas velocidades mega red cinco megas turbo diez megas y nitro veinte megas todas con modem inalámbrico gratis el internet como nunca lo has vivido sí claro y tu mamá en pelotas tú y yo juntos en la nueva era digital ¿qué pasó mijito? yo quiero todo contigo él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte el megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales va de ajacobo y ahí veíamos a Eddie Díaz en la entrevista al final del partido Eddie Díaz que ha sabido mover muy bien sus piezas a lo largo de estos dos encuentros Luis Ignacio allá lo traen para cerrar el partido consigue su séptimo salvamento y en los playoff gran labor también de Mario Mendoza ahora cerrando lo colocan en la octava entrada logra dejar en cero colgarle una argolla más a los algodoneros de Guasave que Matías también de pronto ha tenido algunos problemas con su bullpen ya escuchábamos durante la transmisión ese pitcher que se lastima de las costillas un desgarre lamentablemente ya no puede terminar la serie final y bueno la derrota que al final es para Salvador Robles su primera en esta serie final llega Valdés Rolando llevándose su tercer triunfo en los playoff y vamos a escuchar la entrevista allá en el Tomás Orozgaitán partido por partido Eddie por la mejor de la suerte y muchas gracias gracias a ustedes y también suerte para ustedes porque todos somos de Obregón muchas gracias ahí están precisamente las palabras de Eddie Díaz manager del equipo Yaquis de Ciudad Obregón que en estos cachos se trasladan a patio ajeno pero ya con la serie así que ya escuchábamos las palabras del manager de los Yaquis de Ciudad Obregón que el martes estarán el lunes estarán regresando la actividad en el Francisco Carranza Limón allá en casa de los algodoneros de Guasave una aduana nada fácil porque los algodoneros lograron sacarle el triunfo en tres partidos y darle la vuelta allá en el sexto y definitivo a los tomateros de Culiacán así que la pizarra final cuatro carreras siete imparables tres errores para los algodoneros de Matías Carrillo y siete carreras trece imparables sin pecado en la pizarra para los Yaquis de Ciudad Obregón y estamos ya cerca de finalizar esta transmisión les recordamos que el lunes habrá actividad así que por lo pronto vamos a hacer un corte y regresamos estoy cansada del internet chafa de siempre ustedes que ofrecen yo anuncio la conexión más rápido yo ofrezco el internet más rápido a menor coste en diferentes opciones de paquetes presentamos nuestras nuevas velocidades mega red cinco megas turbo diez megas y nitro veinte megas todas con modem inalámbrico gratis el internet como nunca lo has vivido sí claro y tu mamá en pelotas ¿no? tú y yo juntos en la nueva era digital ¿qué pasó mi hijito? yo quiero todo contigo él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciarás si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales él necesitaba un ramo de flores para contentarse con su esposa ella un bikini nuevo porque se va a la playa él un aftershave y ella un pollo rostizado con urgencia si te anunciaras en la tele seguramente alguno de ellos ya sería tu cliente pero no estabas anunciarte en megacable es más fácil de lo que crees y puedes hacerlo en nuestros mejores canales con un excelente costo-beneficio megacable publicidad tu marca en los mejores canales y solamente cuatro pictures de relevo que resulta noche Matías Carrillo que al final lograron contener a la ofensiva de los yaquis de Ciudad de Oregón que se despacharon con guardia cuadrangulares la verdad Iker Franco otra vez cruciéndose a la ofensiva volvió a iniciar la fiesta con el vaquero con esa carrera después su doblete y bueno Víctor Díaz regalándonos ese atrapadón allá en el jardín derecho allá en el cierre de la séptima entrada por parte de yaquis en su bullpen utilizando a cinco relevistas Carrillo fue el primero que logró irse en blanco no le pudieron hacer daño después vino Hugo Castellanos Adrián Ramírez Héctor Navarro para que al final Mario Mendoza lograra retirar esa entrada sin que le pudieran hacer absolutamente nada llega el chicote y como ya es una costumbre a los hombres que enfrentan logra retirarlos ahora no le conectaron de imparable retira en estricto orden dos por la vía del chocolate su séptimo salvamento en los playoff de esta temporada así que merecido el triunfo para los yaquis que parecía que los iban a alcanzar estaban a dos carreras nada más los algodoneros de Guasave pero el bateo oportuno y el buen picheo de los yaquis es lo que logró mantener esta ventaja a su favor así que ya el lunes estaremos viendo el tercero de la serie esperando a la gente de Matías Carrillo poder sacar el resultado y bueno vamos a ver el resumen del encuentro que ya tenemos preparado para ver las mejores acciones de este segundo juego de la serie entre otra gran entrada en el Tomás Oroz Gaitán así que pues la gente no puede quejarse del espectáculo que pudimos ver así que ahí ya vemos las acciones cuando anotaba a algodoneros de Guasave sus dos carreras en el tercer episodio y después este cañonazo hacia el jardín izquierdo que le daba problemas al niño Eras que trataba de devolverla al cuadro pero Murillo ya estaba anotando y después Daniel Fornes hacia el jardín derecho colocando este tremendo bombazo en lo que era el turno para él y al primer disparo la puso allá de regalo para los aficionados Daniel Fornes esto era en la cuarta entrada después venía Yurendel y con uno a bordo también la ponía del otro lado en la sexta entrada para acercarse hasta ese momento cinco carreras contra cuatro fue lo más aproximado que estuvieron en el pizarrón los algodoneros de Guasave el festejo por supuesto ya estaban cerca pero venía más por parte de la ofensiva de los yaquis aquí tomando al mosco arredondo al bote y el vaquero Franco que después de su doblete estaba llegando sin frenarse siquiera por tercera trayéndose una carrera más y en esta entrada complicadísima para los algodoneros de Guasave una carrera la que entró ya era la parte baja de la séptima pero sin sacarla siquiera del cuadro y venía Luis Ignacio Ayala de esta forma para ponchear y conseguir el salvamento el primero para él ayer tuvo actividad pero por la ventaja comodísima que tenían de siete carreras los yaquis ya no le contó el salvamento así que pues hasta el momento y escuchábamos también a Heleno Juan en la entrevista que tienen un bullpen fresco jóvenes ninguno lesionado afortunadamente para ellos así que van a poder contar con todo su cuerpo de lanzadores tanto abridores como relevistas para lo que resta de la serie y bueno hacer los ajustes necesarios mañana viajan y Matías a cambiar seguramente su alineación que pocos serán los cambios que pueda hacer para dar batalla y bueno llegamos al final de esta transmisión a nombre de todo el equipo de producción les agradecemos el favor de su atención gracias y hasta el próximo lunes y Gracias por ver el video.